¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno caballero, que levante la mano todo el que quiera salud este año, todo el que quiera dinero, los que están sentados vamos parando porque todo el que la cheque. ¿Dónde están los hijos de Yeguaga? 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 Trabajar, rozqueta, rozquicos de Aguantara A usted, rozqueta, rozquicos de Aguantara Trabajar, rozquicos de Aguantara Trabajar Bueno, bueno, aquí está me estando el viejo de Yemayá ¡Horadito! ¡En agua! ¡Lleva allá! ¡Llévene a la casa de lleno, que la casa de lleno! ¡Corre, laу! ¡Corre, lau! ¡Corre, lau! ¡Lleva allá! ¡Lome, come, come! ¡Llegón, come! ¡Lleva allá! ¡Joy en agua! ¡Lleva allá! ¡Corre, lau! ¡Lleva allá! ¡Lleva allá! ¡Estoy entrando hoy! ¡No se encuentren! ¡Y sigue y en mayor! ¡Corre, lau! ¡Corre, lau! ¡Corre, lau! ¡Lleva allá! Si no no, yo traigo regresar Es muy cómplica Corre laipa Corre la huella en malla Unira, correga, correga, correga Corre, correga… Corre la huella en malla Corre la huella en malla Bueno, bueno, bueno ¡Dos cuatro! ¡BUM! Yo te escucho un bombe Aguantinero 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 Bueno, 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 bueno Que levanten las manos todo lo que quieran ¡Salud este año! ¡Salud! Con dinero El cambio que empieza el mundo Endor ha resuelto Vamos, voy a Maimpear Entonces vamos a agacharnos Caballero Aguantinero, ajá Vamos a pedir la decisión de todos los cubanos que están aquí Todos los cubanos Tienen que tener fuerza, trabajo De los experimentos, muchos H Y piden, piden, piden mucho Y en Diciembre Vamos a estar aquí en el juego Por eso, Pony Tuto Bala Tuto Mire Tuto Tuto la duele Tuto la duele Acá vamos a ir a encontrar En todo en el bosque A partir luego Tapi trend Experiencia Bien Volta, mai Yo es leí bo Yo después Fui ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!